Modernos. ¿Saben? Es muy interesante el título porque nosotros tenemos la tendencia a considerar que la idolatría representa una estatua, la imagen de alguien en la cual una persona se postra y le presta reverencia. Pero, muchas gracias, la idea de esta serie es demostrar que la idolatría tiene mucha más amplitud en la que nosotros consideramos lo que es la idolatría. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 5 de Éxodo, capítulo 20. Conocido pasaje. Dice así, Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5, dice Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6 también Y hago misericordia a mis yares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Saben, hermanos, la idolatría no es apenas uno de muchos pecados en la Biblia. Saben, la idolatría es el gran pecado del cual se desprenden todos los demás. Saben, la idolatría no es una cuestión en la Biblia. La idolatría es la cuestión. Sabes, nuestro deseo a través de esta serie de estudios que vamos a tener en este mes es que podamos escarbar en las áreas profundas de nuestro corazón para ver si detrás de eso siempre hay un Dios falso que esté tomando el control. Sabes, nunca puedes experimentar la victoria verdadera en tu vida espiritual si no combates a un Dios extraño que está entronizado en el centro de tu personalidad. Por eso la serie esta va a ser fundamental para entender que la idolatría es la cuestión de fondo de muchos de nuestros síntomas espirituales de frialdad y de apatía en nuestro diario vivir. Saben, vimos recién en el capítulo 20 de Éxodo versículo 1 al 5 vimos como Dios promulgó este mandamiento este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Saben, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto ellos estuvieron conviviendo, viviendo en la esclavitud más de 400 años. Ahora, en esos 400 años de estar esclavizados en Egipto esos convivieron con la cultura de Egipto pero no solo con la cultura de Egipto sino también con el paganismo y la idolatría de Egipto. Muchos estudiosos dicen que Egipto tenía dioses por doquier dicen que los dioses que tenía Egipto se debían por sectores o barrios es así que cada barrio tenía un dios distinto por consiguiente los judíos habían sido influenciados por esta multiplicidad de dioses tan grandes que podían haber sido afectados en su personalidad y en su corazón. Saben, eran tantos los dioses que tenían los egipcios que vos podías elegir podías combinar entre ellos mezclar un dios con otro y crear tu propio dios. Es como que ibas a una heladería en tu casa, en tu barrio, perdón o en un centro comercial y entras a la heladería y podés pedir los gustos que quieras. ¿Sabés? Así era en Egipto era como una heladería o entrabas y pedías que no es de dioses, de otro y de otro. Por consiguiente Dios, en base a la realidad en la cual ellos habían sido influenciados promulga este mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí y le dicen los israelitas. Ahora, en esta mañana tú estarás pensando y diciendo qué buena lección de historia que me estás dando yo. Qué barba. Cuánta idolatría que había en Egipto. Pero, ¿saben, hermanos? En estos tiempos en esta nueva generación en la cual vivimos siglo XXI yo puedo decirte que la lista de dioses en la cual hoy nos toca convivir y vivir es mucho más abundante que tenían los judíos en Egipto. ¿Sabés? Esa lista es abundante es grandiosa. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil en la actualidad poder identificar darles una identidad a los dioses falsos que hoy tenemos porque no llevan el atavío o el rompaje religioso que la Biblia así nos muestra a otros ídolos. Entonces, se hace muy difícil identificar. Hoy no tenemos un dios de la agricultura hoy no tenemos un dios del sol de la luna del viento como le dirían los egipcios. Pero ¿saben? Hoy lo triste es que muchos dioses están escondidos detrás de cosas buenas. Detrás de cosas que aparentemente son dignas. No son cosas inmorales. Son amorales. Tienen una moralidad neutra, digamos. Pero ¿qué pasa? Esas cosas que parecen dignas y buenas dejan de serlo cuando se transforman en ídolos. Es así que hoy es bueno que podamos proseguir a estudiar, a tener una carrera. Está bueno que tengamos la visión de querer adquirir un bien en una casa, en un auto. Está bien que enfoquemos nuestra fortaleza, nuestra pasión, nuestro afecto por nuestra familia. Pero ¿saben? El problema es que estas cosas de ser buenas, dignas, pueden transformarse en idolatría. ¿Saben? La idolatría podemos definirla, fíjense, la idolatría la podemos definir como algo que ocupa, puede ser un pensamiento, una idea, un bien económico, una persona. Dice, algo que ocupa el lugar de Dios. Dice, en el momento que se convierte en un fin en sí mismo, se transforma en un ídolo. Cuando alguien o algo reemplaza a Dios, lo que pone de su gloria en nuestra vida, entonces, esa persona, esa cosa se convierte en nuestro Dios y es lo que perseguimos en lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? La idolatría es aquello que ocupa el lugar de Dios, de algo que es bueno, de algo que es digno. Cuando, enfocas todo tu afecto a ese lugar y dejas a Dios de costado, eso es un ídolo. Por eso, la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero, ¿saben? La idolatría no solamente es algo que perseguimos o buscamos. También la palabra de Dios nos dice que es algo que creamos. Fíjense lo que dice el versículo 3, perdón, versículo 4, dice, no te harás imagen. ¿Sabes? Muchas veces buscamos, buscamos, perseguimos esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida y nos inclinamos en forma idolátrica a ellas. Pero, ¿saben? También caemos en el error de crear y idolatría nuestra vida. ¿Sabes? Este segundo mandamiento otras imágenes o ídolos es muy sabio. ¿Sabes por qué es muy sabio? Porque nos muestra que en el mundo todas las cosas que están no escapan a la posibilidad de que sean un ídolo en tu vida. ¿Sabes? Todo lo que te rodea, todo lo que tienes, aun lo que Dios creó para tu bien, puede transformarse en un ídolo. Porque en tu corazón lo puedes crear como tal. ¿Sabes? Hoy estamos en el siglo XXI expuestos a una revista en donde podemos elegir, seleccionar distintos dioses, ídolos, mezclarlos, cruzarlos y crear nuestro propio Dios. Es tremenda esta verdad. ¿Sabes? Cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos en el monte Sinaí, ¿Sabes? El pueblo judío en el preciso momento que Dios le estaba dando este mandamiento, ¿Sabes qué hicieron? Dice que se pusieron a juntar todo el oro que tenían, lo fundieron y hicieron un becerro de oro. Un becerro, un animal, semejante a un animal que come pasto y reemplazaron al Dios creador del universo por una imagen de un animal. Ahora, fíjense, resulta irónico. En el momento que ellos estaban recibiendo el mandamiento promulgado por Dios, estaban suplantando a Dios por la imagen de un becerro. ¿Sabes? Tú te preguntarás en esta mañana ¿somos nosotros en verdad diferentes? ¿Sabes, hermanos? No somos diferentes. Estamos reemplazando a Dios por estuatuas de nuestra propia invención del siglo XXI. Nosotros también estamos moldeando con nuestras manos becerros de oro, hermanos. No estamos exentos. posiblemente estemos moldeando un becerro de oro por una casa que constantemente le realizamos mejoras. Por ahí estamos moldeando un becerro de oro por una promoción que incluye una oficina a nivel ejecutivo. Por ahí estamos moldeando un becerro de oro por un cuerpo bien modelado y en forma. ¿Sabes, hermanos? Nosotros no somos diferentes de ellos. Nosotros tenemos una lista larguísima de dioses con distintos nombres pero que no dejan de ser dioses. ¿Sabes? La idolatría en conclusión representa cualquier cosa que se convierte en el propósito o fuerza impulsora de nuestra vida a expensas de Dios. ¿Escuchaste? La idolatría se convierte en el propósito o fuerza impulsora donde colocamos todo nuestro afecto en lugar de Dios. Pero, ¿sabes? Me gusta mucho la ilustración para referir lo que es la idolatría. ¿Sabes? La idolatría puedes compararla con un árbol. Yo una vez un roble ¿conocen al roble? Es un árbol fuertísimo, tiene un tronco grande y cuando el roble y cuando el roble está saludable y está bien alimentado bien nutrido y crece extiende muchísimas ramas. Y ahí es un roble fuerte fornido que crece extiende ramas y cuando te acercas a esas ramas en forma metafórica vas a poder observar cómo es la idolatría porque en el tronco de idolatría se instilen ramas y en esas ramas si evalúas tu vida vas a poder ver que en una de esas ramas cuelga, ¿sabes qué? Un reloj de buena marca. Y si vas a otra rama vas a poder observar que en él cuelga ¿qué? Títulos de profeos que representan tus logros. Y si vas a otra rama vas a poder ver que aparece un espejo. ¿Sabes por qué un espejo? Porque en él te reflejas y te idealizas a vos mismo como persona. El Dios de vos mismo es la recesiva. ¿Sabes, hermanos? El problema no están las ramas. Las ramas son la consecuencia del tronco y del arma. O sea, la idolatría es como un arma. Es un tronco de la verdad central de por qué muchas veces producimos pecado de nuestras ramas la traería. Por eso Dios muestra su descontento y la idolatría. Por eso Dios dice no tendrás dioses delante de mí. ¿Sabes? Esa frase delante de mí es importantísima. ¿Sabes? Muchas veces la interpretamos incorrectamente. ¿Sabes por qué? Porque tomamos esa frase como que es una estructura jerárquica. ¿Se entiende? Es como que vos decís Dios está en el primer lugar de mi vida. ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Dios está en el primer lugar de mi vida. Pero ¿sabes? Esa frase es equivocada porque esa frase está mostrando jerarquías. Porque si hay un primer lugar significa que hay otros lugares. ¿Se entiende? ¿Viste los Juegos Olímpicos? ¿Viste el momento de la ceremonia cuando premian a las personas? ¿Viste que las colocan en una plataforma? El que está en el primer puesto está un poco más alto. El que está en el segundo puesto está un poco más bajo. Y después en el tercer puesto está más bajo. Son jerarquías. Pero ¿sabes? En Dios no existen jerarquías. Si tú dices que Dios está en el primer lugar de tu vida significa que hay otros lugares pero ¿sabes? Dios no acepta jerarquías. Dios no quiere que lo compares con otros. ¿Sabes por qué traducimos mal la palabra delante de mí? Porque la traducimos de la forma más errónea. La traducimos como antes que yo. Y no es la idea. ¿Sabes? La traducción correcta del hebreo es en mi presencia. Dios te dice no tendrás cristiano dioses en mi presencia. ¿Sabes? Es una cláusula excluyente. Dios no quiere a nadie. Dios no quiere que lo compares con otros. ¿Sabes? El lugar en el trono de Dios es único. Tiene un solo asiento. ¿Sabes? Dios no ocupa la cúspide en la organización. ¿Sabes? Dios es la organización. ¿Sabes? Dios no es el presidente en la junta de una empresa. Él es la junta. por eso Dios no desea compartir ese lugar con nadie. Dios no conoce sus terapias ni lugares. Dios es Dios y dice Dios en mi presencia no quiero absolutamente a ningún Dios falso que combata por tu corazón. por eso la palabra de Dios hace tanto énfasis y la importancia hermanos de que en nuestro corazón haya un solo asiento. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se quiere sentar solo allí y gobernar y reinar tu vida. En mi presencia nadie tiene que estar. Amén. Amén. Todos sabemos que es el corazón ¿no? ¿saben lo que es el corazón? Nosotros humanamente o lo que estudiamos sabemos que el corazón es un órgano un órgano físico es el que bombea la sangre es el que produce que la sangre corra por todo el corriente sanguíneo llega a los órganos a las células pero ¿sabes? en la mentalidad hebrea en la cultura hebrea al corazón se lo veía como una metáfora y esta metáfora servía para señalar el centro o médula de la personalidad ¿escuchaste? era el centro o la médula de la personalidad se lo consideraba núcleo espiritual y la vida fluía a partir de su orientación ¿escuchaste? el corazón era el núcleo espiritual y la vida de la persona fluía a través de su orientación por eso por eso en Proverbios 4.23 muy conocido dice sobre toda cosa guardada dice guarda tu corazón ¿por qué? porque en él mana la vida ¿te das cuenta? el corazón es el centro núcleo espiritual del cual fluye la vida es lo que te orienta a dar ¿sabes? el corazón representa el centro de tu personalidad de tus sentimientos de tus emociones en pocas palabras tu corazón representa tu identidad como persona por eso me gusta mucho otra versión de la Biblia en Proverbios 27.19 dice el corazón refleja nuestra verdadera identidad perdón dice Proverbios 27.19 dice en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona así como en el agua el rostro se refleja dice en tu corazón se refleja tu identidad lo que sos ahora ¿entendés por qué Dios quiere dominar tu corazón? porque representa tu identidad representa el centro de tu personalidad ¿pero sabes cuál es el problema? es que nuestro corazón es un campo de batalla yo le llamo el campo de batalla de los dioses falsos ¿sabes por qué? porque los dioses batallan para tomar el control de ese lugar ¿sabes? Satanás utiliza a los dioses falsos para tomar cada centímetro de tu corazón y de esa forma desplazar a Dios por eso Dios se interesa por tu corazón porque sabe que en ese lugar Él domina te encamina te dirige de acuerdo a su voluntad ¿sabes? los dioses falsos luchan encardecidamente día tras día para ganar aunque sea la pequeña pulgada de tu identidad por eso como cristianos tenemos que tener en cuenta la importancia de guardar nuestro corazón porque Él manda la vida y la vida en abundancia hermanos ¿saben? hay una ilustración que me gusta mucho dice que un hombre una tarde decidió ir a pasear a tomar mates a orillas de un pequeño río mientras tomaba mates a orillas de este pequeño río dice que pudo observar en la orilla como se acumulaba basura la basura que la gente tira viendo esa situación dice que decidió movido por la tristeza de esa imagen dice que empezó a limpiar el río buscó bolsas de acílido colocó la basura dejó la orilla del río limpita al otro día cuando regresó de vuelta a Turrán Mate ¿saben por qué se encontró? se encontró que en el lugar había la misma cantidad de basura distinta pero la misma cantidad volvió a limpiarlo al otro día cuando regresó ¿sabés que había? basura de vuelta es así que el hombre ¿sabés qué hizo? empezó a caminar río arriba río arriba hasta casi la naciente del río y ahí descubrió ¿sabés qué? que había un basural de muchos años y cuando el río subía o subía desprendía la basura caía río abajo entonces el hombre limpió ese basural y después de limpiar ese basural cuando todas las tardes iban a otro lugar se encontraba que el río estaba limpio ¿sabés por qué? porque fue la fuente del problema fue el origen de la situación en la cual la basura se desprendía ¿sabés? nosotros tenemos que hacer lo mismo nosotros nos fijamos en lo secundario nos olvidamos de que la fuente del problema de la tría está en nuestro corazón por eso la Biblia dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón pero ¿sabés qué? tenemos un problema en las iglesias del siglo XXI ¿sabés? aplicamos algo que usa la psicología ¿sabés? la psicología utiliza lo que se llama la modificación de conducta ¿escucharon? modificación de conducta ¿sabés qué significa la modificación de conducta? es la idea de intentar producir un cambio enfocándonos en las acciones que se observan y se pueden medir es un tratamiento que va dirigido solamente a los síntomas ¿escucharon? es una forma de producir un cambio enfocándonos en lo que puedo ver y medir y me centro en los síntomas de la persona y es así como las iglesias muchas veces posejamos incorrectamente a través de este método en la modificación de conducta no sé si alguna vez te pasó cuando una persona viene y te dice tengo problemas patrimoniales tengo problemas con mi esposa ¿sabés qué hacemos? nosotros montamos un operativo y empieza a río bajo como cierto hombre ¿sabés qué le decís? mirá empezás a salir con tu esposa programó la salida para comer hacer un regalito cuando veo otra persona te dice tengo problemas con un juego de la llama ¿sabés cuál es el operativo de remoción de basura que haces? río bajo te decís con buenas partidas de crédito ¿no es así? cuando viene el moti dice no puedo con mi genio ¿cómo? la ira me saca ¿qué haces? le decís remover la basura respirá me contaste diez hermano ¿no es así? ¿no es así? ¿sabés? una vez una vez una persona una hermana me dijo yo tengo el problema de que soy adicto al trabajo y se dice yo que pragmático que práctico que soy le dije hermano si salís a las cinco de la tarde llegá en punto a tu casa no te quedes más de tiempo en el horario de trabajo eso sí ahora con tu esposa se va a planificar salida estar con ellos metió un operativo de remoción de la zona pero esa vez cuando empecé a indagarlo y a preguntarlo y le di cuenta que su problema no era la adicto al trabajo ¿sabés cuál era su problema? la terapia quería tener más ¿sabés qué hice? caminamos río a río le dije vamos a la fuente en otro caso la persona adicta al trabajo no puede ser por matriarismo ¿sabés por qué puedo ser? por el Dios falso y el perfeccionismo le gusta crear bien con todos le gusta mostrar lo capaz que es ¿cómo concluye la tarea? ¿sabés hermanos? cuando caminamos río arriba y vamos a la fuente que es nuestro corazón es cuando podemos remover los falsos que hay a nosotros y no con la modificación de conducta ¿sabés? el Señor Jesucristo dijo viste el pueblo del labio mi hombre pero su corazón está ¿sabés cuál era la operación de la emoción de basura? logramos son claros modificación de conducta externa ¿sabés el problema de ellos? su corazón ¿sabés hermanos? esto me llevó una obstrucción una vez en la televisión un médico un cardiólogo y él explicaba lo que era el arteriograma eso se escuchaba lo que es el arteriograma sirve para evaluar el estado de la salud del corazón entonces él explicaba que le inyectaban una tinte al torrente sanguíneo una tinte y después que inyectaban esa tinta en el torrente sanguíneo ellos hacían una placa de rayos para ver esa había una obstrucción en una arteria ese tinte determinaba la obstrucción después que determinaba la obstrucción se hacía tomaba una de sus piernas insertaba en un estén y ese estén desplosqueaba el trombo o lo que sea la arteria y él decía este médico decía sabe mucha gente desconoce este mecanismo hay mucha gente que viene a mi consultorio decía el médico dice no ve que tienen insomnio que no pueden dormir otros me dicen que tienen dolor de cabeza otros me dicen que se sienten cansados y sabés que me piden me piden medicamentos y recetas para sus síntomas pero no van a la fuente decía él porque muchos son por el problema del corazón sabés hoy nosotros para poder guiar en nuestro corazón con los dioses vamos a los síntomas hacemos remoción de basura pero Dios te dice camina arriba arriba ve a la fuente examina tu corazón confiesa tu pecado yo esta mañana quiero leerles a modo práctico cuántos dioses puede haber en la fuente de nuestro corazón cuando eyectas esa tinte y te haces preguntas te podés encontrar con esto escucha ¿qué cosas son las que te decepcionan? cuando nos sentimos desbordados por la decepción eso contribuye a una buena señal de que algo se ha vuelto mucho más importante para nosotros de lo que debería ser una decepción desproporcionada revela que hemos colocado una esperanza y un anhelo despedido en algo que no es Dios el Dios de la decepción acerca de qué cosas te quejas con mayor frecuencia dice si continuamente te quejas con respecto a tu situación económica es posible que el dinero se haya vuelto demasiado importante para mí si constantemente te lamentas ante tu cónsul acerca de la vida sexual tal vez el placer sexual se ha convertido en tu Dios si constantemente te quejas acerca de la falta de respeto que te demuestran en la oficina de trabajo tal vez lo que piense la gente sobre ti te importa más de lo que debería ¿se entienden? si permanentemente te quejas sobre el mal daño que está teniendo tu equipo de fútbol tal vez lo del cual se haya convertido en tu Dios ¿en qué años realizas las mayores sacrificios económicos? el lugar que va a parar tu dinero muestra cuál es el Dios que está ganando en tu corazón ¿qué es lo que te preocupa? podría ser la idea de perder a alguien muy importante para ti o perder tu trabajo o tu casa o tu talento podrás tratarse del temor a ser deliparizado o tal vez si hay miedo quedarte solo puedes preocuparte tan profundamente por alguna cosa que eso te tenga atrapado adentro y se manifieste cuando tu mente actúa de una manera más espontánea durante la noche sea lo que puede que te despierte lo que es igual que te mantiene despierto tiene el potencial de llegar a ser un día cuando eso te ocupa el lugar de Dios no te deja lo que yo puedo ver muchas más cosas pero ¿saben por qué no quiero hacerlo? porque no va a ser esta serie lo largo de esto conmigo es que esta serie va a desabascarar en el Dios falso que nos estamos apoyando continuamos amén ¿se entiende hasta aquí? pero ¿saben? no solo los ídolos son aquellos que percibimos o buscamos o que creamos en nuestro corazón también vimos que debemos ponerlo a Dios en el único asiento de nuestro corazón porque Él quiere reinar y vimos la importancia de nuestro corazón que representa nuestra identidad nuestra personalidad el núcleo espiritual la médula en la cual Dios quiere hacer algo y vimos la importancia de evaluar nuestro corazón y no buscar mecanismos prácticos que no siguen sino ir a lo mío sobre la fuente de nuestro problema creo que yo iré a lo último a lo último que más me impacta de todo éxodo 20 versículo 5 dice una parte una palabra que realmente me confundió al comienzo dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo Jehová a tu Dios fuerte celoso escuchaste celoso ¿saben? a mí me encanta hablar de Dios me encanta decir que Dios es todopoderoso me encanta decir que Dios es fuerte cantamos mi Dios es fuerte me encanta decir que Dios es mi libertador que es mi redentor que es mi proveedor pero yo podría decir a cuatro vientos que Dios es celoso cuando viene y el tributo con los estudios celoso ¿sabes? esa palabra tiene nuestra cultura una condenación está definiendo el posible ¿sabes? éxodo 34 14 búsquenlo Nico éxodo 34 14 ¿lo puedes leer? porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios porque Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es escucha ¿no? dice no te inclines ante ningún Dios falso dice porque mi nombre es celoso eso es una característica de Dios tremendo ahora ¿por qué? ¿qué razones tiene Dios para ser celoso? ¿acaso no tiene todo lo que le pertenece a Él? ¿hay algo que pueda competir con su poder o su grandeza para que Él sea celoso? parece que no pero ¿qué hay con respecto a tu corazón? ¿sabes? Dios es celoso de tu corazón no porque sea mezquino o porque Dios es inseguro ¿sabes por qué Dios es celoso de tu corazón? porque Él te ama esa es la respuesta su amor por ti es algo que lo implica todo te ama demasiado como para compartirte Dios no te quiere compartir quiere la exclusividad y el compromiso pleno con tu corazón por eso Dios es celoso la palabra celoso aquí en hebreo significa fervor Dios es ferviente con aquello que ama y ¿sabes? me gusta mucho una definición que busqué refiriéndose a esta palabra celoso dice que habla de la feroz fíjate dice habla de la feroz intensidad de su amor por su pueblo y su compromiso con su pueblo y su deseo de preservar y proteger esa relación de todo ídolo intruso tremenda dice que es la feroz intensidad de su amor tremendo el amor de Dios es feroz por ti una intensidad que le implica todo para tu corazón que se compromete a darlo todo por ti y a no compartirte con nadie y tampoco permitir que ningún intruso escuchaste ningún intruso Dios falso entra en tu corazón pero sabés nunca puedes entender la seriedad de la fiega si no comprendes que Dios es celoso y no puedes comprender que Dios es celoso porque Dios un amor intenso y febroso por Dios ese amor por tu corazón el Dios lo llevó a ser ese hombre el Dios eterno el Dios que habitaba la pureza la perfección entra en nuestro tiempo humano en nuestra levedad en la fiega toma carne y en la forma que Dios me quito y defensa beber después entré en la cruz de calvaño para enganchar tu corazón es que siempre en la mente Dios estuvo en la cruz de calvaño cuando Dios tuvo que elegir entre tu corazón y la vida de su hijo ¿sabes qué eligió? la vida de su hijo porque de tal manera murió el Dios y el Dios quedó su único hijo para que todo aquel que me crea se quede a ti la vida y es por eso que Dios llama su sacerdote porque eligió ganar tu corazón y conquistarlo y cada vez que lo hizo no quiere que ningún libro fuera en su sentimiento entre tu vida el de que a ti y no algo de ti el de que la totalidad de tu corazón ¿sabes hermanos? en esta semana de estudio cuando desfilemos en los templos de los dos esposos en el tren del viento en los lobos en la malicia en Dios virtual Dios te va a estar dando Dios va a estar dirigiendo su atención a ti a tu corazón y te va a hablar con dos palabras tú eliges tú eliges entre el dinero y yo tú eliges entre tu carrera y yo tú eliges entre esa relación y yo y tú eliges entre esa casa y yo que vamos a crecer que vamos a crecer que vamos a crecer que en esta mañana tu corazón lo tenemos para los cuerpos y tú eliges tu corazón que tenemos un solo haciendo para que se sienta y gobierna que el que no se pierda con nosotros y que el amor se salve para ganar tu corazón y renal y tener este bien contigo un solo haciendo que se sienta en el mundo con nosotros que se sienta